Y ya lo conseguí, has vuelto por aquí, ¿qué es lo que esperas? Por fin, pidiéndome perdón, de todo corazón, ¿quién lo dijera? Por fin, te puedo decir, es tarde ya, pasó tu hora, que pude ser, el hombre más feliz. Pero ahora sé, vivir sin ti. Por fin, sufres hoy por mí, lo que ya sufrí, por causa de ella. Lo sé, sé que te dejo, que quieres que haga yo, no es mi problema. Por fin, te puedo decir, es tarde ya, pasó tu hora, que pude ser, el hombre más feliz. Pero ahora sé, vivir sin ti. Por fin, te puedo decir, es tarde ya, pasó tu hora, que pude ser, el hombre más feliz. Por fin, te puedo decir, es tarde ya, pasó tu hora, que pude ser, el hombre más feliz. Llama a otra puerta, por fin. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Ya me cansé de vivir, improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, ya me quedo aquí. Y he malgastado mis puertas, mira.